Bueno, Mario, hay que meternos en full a lo que es tu vida, a lo que estás haciendo. Cuéntanos de tus proyectos en el 2022. Bueno, en el 2022 se vienen muchas cosas. Afortunadamente, gracias al mundo de las redes sociales, se abren demasiadas puertas. Eso. Tantas puertas que uno... A veces salen proyectos que nunca pensé que sucederían. ¿Tipo qué? Un ejemplo de, digamos... Bueno, estar aquí. Ah, aquí es tu casa siempre, amigo. Nunca pensé poder venir, digamos, a Estados Unidos o poder actuar. Tuve la oportunidad de actuar, de presentar. He tenido diferentes programas donde entrevisto, presento, viajar. Y ahorita se viene algo muy cool para el 2022 y es que a mí me encanta la moda. Se ve. Y gracias al mundo de las redes sociales, como que se ha abierto más esa puerta, como que he tenido la oportunidad de mostrarle más a la gente que me gusta demasiado esto. Se viene una marca de ropa, súper cool. No merch, o sea, una marca de ropa. Una marca de ropa. Es el que va a ser más padre, porque no solamente es... ¿Cuál es el nombre del label? Eh, Why Not se llama. Why Not. I love it. Y Why Not. Y Why Not. Ajá, es Why Not. Quiero hablarte, Mario, de ser un artista multiplataforma, porque creo que es una palabra que está undervalued, porque yo sé la cantidad de trabajo que ustedes le dan, no solamente a la creatividad, sino a editar, y en todas las plataformas. O sea, uno aquí con Instagram que se anda medio matando, a ver cómo estás produciendo todo el día, pero estás en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, o sea, en todo. ¿Cómo es eso? Este, justo, sí, pues, gracias a Dios salen ese tipo de aplicaciones cuando yo inicié, pues, como ustedes bien decían, en Vine. Fans. Este, ya después Twitter, que fue como la segunda plataforma. Facebook, que siempre nos ha estado apoyando desde el principio. Ajá. De eso tiene, pues, Instagram y las demás otras redes sociales. YouTube, que obviamente yo, mucha gente me conoce como YouTuber, que fue también la plataforma que me impulsó. Pero siempre salen nuevas herramientas. O sea, uno siempre tiene que utilizarlas, porque es como un artista. Muchas veces uno ve a un artista al principio y es como, nada, y de la nada, se va lejísimos. Eso mismo pasa con una plataforma como TikTok. 100%. Mucha gente no confiaba en TikTok y de la nada fue la plataforma número uno que transformó el mundo de las redes sociales. ¿Qué opinas? ¿Vine o TikTok? No, Vine. No, Vine mil veces. Es que Vine es el OG. Es el OG, ¿verdad? O sea, Vine es... Ok. Bueno. Lo más topo. O sea, Vine era como original. La gente creaba su propio contenido. TikTok, pues, o sea, obviamente también es muy cool. Respeto mucho a la gente que también hace contenido ahí, pero no es tan original. Como que la gente no tiene que pensar tanto en una idea, sino solo entra un trend y hace lo que alguien ya... Claro, siempre pasa un trend que alguien empezó y antes tenías que inventarlo. Exacto. Entonces, no sé, me parecía más cool. Ey, 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 tú, tú, tú ahí. No te vayas. ¿Te gustó el clip? Entonces, suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular. Y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces, dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita. Dale, you got us.